Esta red universitaria de derechos humanos que nuclea, yo diría, un trabajo que algunas veces ha estado escondido, ¿no es cierto?, de cátedras o de institutos o de docentes, es el resultado de tantas voces acalladas por las citaduras. Nosotros, aún hoy, nos falta realizar un gran trabajo en las universidades y en los centros de estudio sobre lo que nos pasó y por qué nos pasó. Creo que un trabajo docente o de investigación es no solamente cultural, político, pero que nos atañe fuertemente para entender lo que nos está pasando. El libro se llama Educación Superior y Derechos Humanos, es fruto del encuentro nacional de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, que se hizo en Paraná en el mes de septiembre y felizmente tenemos el producto, que son 24 ponencias y que tiene un muy buen nivel, está muy interesantemente construido y sirve para trabajar en el aula, para la investigación, para poder mirarnos, ¿no? Recorre diferentes temáticas, algunas son más del orden teórico, otras son experiencias, otras son relatos acerca de cómo se construye el espacio de derechos humanos en la universidad, entonces pensamos que es un libro útil y necesario y a su vez una construcción colectiva que junta las distintas geografías de nuestro país, conectadas en este caso en el campo más temático de los derechos humanos.